Hoy se está dando el primer taller de manejo seguro en moto, lo lleva adelante en conjunto con el Consejo Provincial de Seguridad Vial, la Asociación de Motociclistas Misioneros, y viene un grupo especializado en esto que es un grupo de seguridad en dos ruedas se llama, viene desde Buenos Aires, lo viene haciendo esto desde el 2008, se van a dar diferentes maniobras, el curso es casi 100% práctico, maniobra de frenado, maniobra de frenado de emergencia, evitar obstáculos, contra manillar, tomar la curva, la gestión de la mirada, es algo importantísimo al momento de conducir una moto, y principalmente al momento que te suceda algo de esto, capaz nunca te pase, pero al momento que te suceda, si vos sabés evitar estas maniobras y sabés realizarlas, es muy probable que evites un accidente grave en moto. Nunca está de más volver a recordar este tipo de maniobras, por ejemplo, si te cruza un animal, una persona mismo, un obstáculo en la ruta, hay que saber cómo hacer las maniobras de frenado, qué frenos usar y de qué manera para poder evitar los obstáculos y no caerse en el intento. En este momento nos apoya el Consejo Provincial de Seguridad Vial, la gente del Consejo Provincial de Seguridad Vial está presente, la gente de la motorizada y la policía también va a participar en estos ejercicios, ellos ya tuvieron capacitación en Brasil referente a otro tipo de maniobras, pero en este caso es maniobra de usos diarios.